Hola a todas, a todos y a todos, mi nombre es Mara Caridi Polanco Zuleta, soy estudiante del Doctorado en Educación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Mi tutora es la doctora María Elsa Eugenia Carrasco y les estaré comentando en este video de qué se trata mi instructor. Mi trayectoria académica y experiencia profesional ha estado vinculada a la educación ambiental y en los últimos tres o cuatro años de mi vida personal he estado interesada por los movimientos feministas y la teoría feminista, por lo cual en el doctorado articulo en la propuesta de investigación estos dos intereses. Así pues mi tema de investigación es una educación ambiental con perspectiva de género feminista, una discusión entre el patriarcado y el capitalismo. Autoras como Alicia Puleo ha mencionado que la educación ambiental se ha trabajado de manera androcéntrica, de ahí el interés de que ésta sea atravesada por las teorías y las epistemologías feministas. A ello realizaré una revisión bibliográfica y una etnografía educativa de carácter doblemente reflexivo, feminista, trabajando con un grupo de docentes de una línea de investigación vinculada a la educación ambiental. Espero que esta investigación pueda contribuir significativamente al campo de la educación y en especial al campo de la educación ambiental, ya que a partir de este tipo de educación podríamos estar formando ciudadanas y ciudadanos con un pensamiento crítico y una posición política personal y colectiva clara frente a los dos sistemas de opresión que tenemos actualmente en nuestras sociedades, el patriarcado y el capitalismo. Y de tal manera estaríamos contribuyendo a erradicar la violencia contra las mujeres y contra la naturaleza. En dos años les estaré comentando los resultados de mi investigación.